...de las nueve de la mañana, pero finalmente todo ha salido muy bien y la verdad que muchísimas gracias en primer lugar al público, ¿verdad? Porque he sido partícipes de un día muy bonito como han sido a las finales del día de hoy. Nos acompaña a esta entrega de premios por numerosas personas, vamos a ver si logro... Querida, guerra, entrega la invitada de recortes, acompañado de Papagui, por favor, los propios de sus campeones, sus campeones de España. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y el campeón de España infantil 2015, natural de Burgos, con licencia catalana, Nicolás Álvarez. Gracias por ver el video.